Las comisiones de seguridad ciudadana y de administración pública local sostuvieron una mesa de trabajo con el subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México, Azael Ruiz Ortega. Al respecto, la diputada del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso Capitalino, Leticia Varela Martínez, señaló que este fue el primer encuentro con el servidor público, pues se prevé otra mesa de trabajo. Hay que darle las herramientas necesarias al subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Quedamos en una segunda mesa en donde ya vamos a tomar acciones. También quedamos en que si había preguntas que no se respondieron en pleno o plenamente para cualquier diputado, me las hagan llegar para que el subsecretario no las conteste por escrito. Y bueno, próximamente la mesa, una segunda mesa de trabajo. Creo que este fue el primer encuentro en donde hubo preguntas y respuestas, en donde nos quedamos con tarea tanto el subsecretario como nosotros y la siguiente reunión o la siguiente mesa de trabajo es donde ya le vamos a dar como camino o ruta a todo el andamiaje que necesita el subsecretario para que no sucedan acciones como las que lamentablemente sucedieron en febrero. Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Administración Pública Local, María Guadalupe Chavira de la Rosa, señaló que en caso del sistema penitenciario se debe realizar una revisión profunda. Tenemos que revisar si es un tema solo de números o es un tema de ordenamientos legales que estamos obligados a reformar y también sobre todo a evaluar cuál es en este caso la responsabilidad de los jueces para el caso de reclusorios de alta peligrosidad, donde han sido favorecidos por esta forma en la que la ley de ejecución de sentencias hace fácil que se puedan hacer traslados de reos de alta peligrosidad y sobre todo que estén situados en zonas vulnerables. Asimismo, el diputado del Grupo Parlamentario del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, señaló que en la reunión se puso en la mesa la fuga de los tres internos del reclusorio Baronil Sur. Se vio también un problema muy grave que es la fuga de los tres reos que estaban acusados de delitos federales de alta peligrosidad del cártel de Sinaloa y que se fugaron y que todavía a la fecha no tenemos todos los responsables que deben de haber porque finalmente se vio una concertación entre varios servidores públicos, una colusión de servidores públicos y no tenemos todavía muy claro qué fue lo que ocurrió. Gracias por ver el video.